Música Venimos del Instituto Estatal de Cancerología de Acapulco. Mi nombre es el ingeniero Josué Barreras. Los estudios de detección de cáncer estamos realizando la mastografía. Es para detectar cáncer en los senos, cáncer de mama. Ese se realiza a partir de los 40 años a las mujeres hasta los 69. También realizamos estudios para detectar el virus del papiloma humano, que es el que genera el cáncer en la matriz. Para los varones estamos realizando lo que es el antígeno prostático. Es a través de una muestra de sangre. Ese estudio requiere que el varón sea mayor de 50 años y que venga en completo ayuno. Nos invitaron aquí de parte de la auditoría para realizar los estudios. Ahora sí que en campaña en exclusividad para los trabajadores de aquí. Es importante realizarnos los estudios para tener una cultura preventiva, sobre todo en el caso del cáncer cervicouterino. Y también aprovechar lo que son las facilidades que nos otorga en este caso la auditoría, de podernoslos realizar aquí directamente en las instalaciones. Y yo invito a mis compañeras a que siempre estemos al pendiente de tener la prevención y de cuidarnos. Bueno, es importante por nosotros mismos, por nuestras familias. Y si hay algún detallito, pues lo mejor es que sea tiempo. Que es importante estar al pendiente e incluso llevar un control sobre nuestra salud y cada cierto tiempo hacernos diferentes exámenes. Es importante hacerse unos estudios antes de que empiecen los problemas más fuertes. Compañeros de la auditoría y al público en general, yo los invito a que se realicen los estudios. Es por el bien de uno para saber que uno se encuentra de buena salud o si tiene algún problema, pues prácticamente en ese momento se puede detectar.